Bien chicos, vamos ahora con el tema 4, último tema ya de esta unidad. ¿Cuál es el título? Errores comunes en el uso del lenguaje. Los llamados vicios de dicción. Un vicio es un error, dicción, la forma de hablar o de escribir. Es decir, errores que se cometen al hablar o al escribir. Lo has visto ya hasta el momento todo lo que tiene que ver con ortografía. Vamos a ver ahora los vicios de dicción. O las interferencias semánticas, también se le llama así. Veamos, uno de estos vicios de dicción es el solecismo. ¿Qué es el solecismo? Vamos a deducir lo que es con los ejemplos que tenemos a continuación. Vamos a leerlos. Un clima tiene Arequipa muy agradable. Iván el huracán causó en pocas horas pérdidas a los agricultores considerables. Ustedes dirán, pero aquí todas las palabras están bien escritas, están bien tildadas, se ha usado bien la V, la B. ¿Cuál es el error, profesora? Yo lo veo bien. ¿Están seguros de que están bien? ¿Qué hay del orden en que han sido escritas estas ideas o estas oraciones? ¿Se dan cuenta? Se ha alterado el orden lógico de la oración. El orden lógico es el siguiente. Sujeto, verbo, predicado. Cuando nosotros alteramos ese orden, cometemos lo que se conoce con solecismo. En la literatura está permitido. Además, suena bien, le da belleza, impacta al lector, pero en los textos formales, académicos, no es correcto. No es correcto alterar el orden lógico porque de esa forma causamos dificultad al lector para que entienda el mensaje. Lo va a entender, pero con dificultad. Se va a tardar más en descifrar el mensaje. ¿Cuál sería entonces la forma correcta? Arequipa tiene un clima muy agradable. Hemos empezado por el sujeto, seguimos con el verbo y luego el predicado. En el segundo caso, Iván, el huracán causó pérdidas considerables en pocas horas a los agricultores. Aquí lo que se ha trastocado son los complementos del predicado. Porque Iván el huracán es el sujeto, causó el verbo, pero lo que se ha trastocado y no permite una interpretación rápida del mensaje es el orden de los elementos en el predicado. Entonces, en conclusión, el solecismo es el cambio en el orden lógico de una oración, una construcción agramatical, es decir, una construcción que va en contra de la gramática. No lo olviden. Primero, entonces, escribir sujeto, luego el verbo, luego el predicado. Otro de los vicios de dicción es el dequeísmo. ¿En qué consiste el dequeísmo? ¿Cuándo cometemos dequeísmo? Veamos. Sabemos de que no es así. Creo de que no irá a la fiesta. Pienso de que no es verdad. Aparentemente están bien escritas, ¿verdad? No hay error. Pero, cuidado. Aquí estamos utilizando la preposición de innecesariamente antes del que. El dequeísmo es eso justamente. El uso de la preposición de antes de la conjunción que. Cuando no hay necesidad de usar esa preposición. Podemos decir simplemente, y sería la forma correcta, sabemos que no es así. Creo que no irá a la fiesta. Pienso que no es verdad. No es necesario, entonces, en este caso, el uso de la preposición de. Si usamos en estos casos la preposición de, estaríamos cometiendo dequeísmo. Otro vicio, que es lo contrario al anterior, el queísmo. ¿En qué consiste el queísmo? Veamos. Después que termine, te llamaré. Estábamos seguros que no vendrías. Aquí el error es lo contrario del anterior. Es decir, he obviado la preposición de cuando su uso en estos casos es necesario. El uso de la preposición de es necesario. Debo usar la preposición de. Si no lo uso, si no uso la preposición, estoy cometiendo queísmo. Ahora, ustedes se preguntarán, profesora, pero entonces, ¿cómo? Pues yo voy a saber cuándo usar el de y cuándo no usarlo antes del que. ¿Cómo lo voy a saber? Es fácil. Vamos a ver la siguiente fórmula, llamémosla así, ¿ya? ¿Cómo reconocer si en una expresión va la preposición de o no va? Es muy fácil. Para resolver la duda, basta establecer si el verbo requiere la pregunta qué o la pregunta de qué. Primero, entonces, vamos a ubicar el verbo. Ubicamos el verbo y a ese verbo le hacemos la pregunta qué o de qué. Si el verbo requiere la pregunta qué, lo que sigue no va con de. Pero si el verbo requiere la pregunta de qué, lo que sigue sí va con de. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, es cierto de que mañana habrá examen. Entonces, esa es la oración. Es cierto de que mañana habrá examen. Yo no sé, pues, si es que está bien usar el de allí o si es que lo debo quitar. Bueno, aplico la fórmula que acabo de aprender. Ubico el verbo es cierto. Es cierto, todo eso, ¿ya? Vamos a coger esa parte, es cierto. Y le hago la pregunta qué o de qué. ¿Qué es cierto o de qué es cierto? ¿Cuál tiene sentido? La primera, ¿verdad? ¿Qué es cierto? ¿Y qué hemos dicho? Cuando el verbo requiere o se queda con la pregunta qué, lo que sigue va o no va con de. Muy bien, lo que sigue no va con de. Por tanto, en este caso, no debemos utilizar la preposición de. La forma correcta sería, es cierto que mañana habrá examen. Otro caso. La madre convenció al niño que tomara su leche. Ahí también, ¿no? Yo veo el qué solito, no hay el de. ¿Estará bien o no estará bien? No sé. Voy a hacer la prueba. Ubico el verbo, que es convenció. El verbo, el verbo principal, convenció. Y a este verbo le hago las preguntas. ¿Qué o de qué? ¿Qué lo convenció o de qué lo convenció? ¿Cuál tiene sentido? Muy bien. La segunda pregunta, ¿verdad? ¿De qué lo convenció? Y, ¿qué hemos dicho? Si el verbo requiere la pregunta de qué, lo que sigue, ¿va o no va con de? Muy bien. Lo que sigue, en este caso, sí va con de. Por tanto, la oración correcta sería, la madre convenció al niño de que tomara su leche. Ya chicos, entonces, no se olviden de aplicar esta fórmula o esta prueba. Si yo tengo dudas de si se coloca el de o no se coloca el de, antes de la conjunción que. ¿Qué hago? A ver, vamos a recordar. Ubico el verbo principal y a este verbo le pregunto qué o de qué. Si el verbo se queda con el de, lo que sigue no va con de. Si el verbo se queda con el de qué, lo que sigue sí va con de. Bien, pasemos ahora a otra interferencia o a otro vicio de dicción. La discordancia. Discordancia viene de discordia, ¿no? De discordia, de diferencia. Veamos de qué se trata. Aquí nadie estamos en contra de tu elección. La cantidad de errores, los cuales eran exorbitantes, me preocupó. A ver, ¿qué errores hemos detectado aquí? Ya por el nombre más o menos podemos deducir también de qué se trata, ¿verdad? Aquí nadie estamos en contra de tu elección. ¿Notan? No hay concordancia entre el sujeto y el verbo. El sujeto está en singular y el verbo está en plural. No es correcto. Hay discordancia. Sería la forma correcta. Entonces, aquí nadie está en contra de tu voluntad. Y en el segundo caso, a ver si detectan en el segundo caso, ¿cuál es la discordancia? ¿Dónde está la discordancia? La cantidad de errores, los cuales eran exorbitantes, me preocupó. A ver, ¿dónde está el error? ¿Dónde está la discordancia? ¿Dónde está? La cantidad de errores, yo me estoy refiriendo en esta oración a la cantidad, no a los errores, a la cantidad. Cantidad es un sustantivo en singular, además de género femenino. ¿Los cuales entonces es correcto? No, ¿verdad? Debería ser también singular y en femenino, es decir, la cual. No los cuales, sino la cual. Y no solamente esa es la discordancia, sino también el verbo, noten. Eran, la cantidad eran, no, ¿verdad? La cantidad era. Exorbitantes, no, ¿verdad? Exorbitante. Entonces, la oración correcta sería, la cantidad de errores, la cual era exorbitante, me preocupó. Aparentemente está bien, ¿no? Muchos la vieron y dijeron, uy, pero ahí está todo bien, yo no veo nada mal. No, hay discordancia. Y no una, varias discordancias. Mucho cuidado entonces. Entonces, en conclusión, ¿qué es la discordancia? Es la falta de concordancia entre género, número o persona, entre las diferentes categorías gramaticales dentro de una oración. Generalmente esto se da entre sujeto y verbo, ¿no? Si el sujeto, mucha atención, si el sujeto es singular, el verbo debe estar en singular también. Si el sujeto es compuesto, el verbo debe estar en plural. Pobreza léxica. A ver. Yo veo que todo está bien, ¿no? La cosa es estudiar. He visto en sus ojos algo de odio. El negocio tiene grandes ventajas. El proyecto consiste en poner 200 árboles. ¿Qué? Todo está bien, decimos, ¿no? Está, empieza por el sujeto, viene el verbo, el predicado, está bien tildado. ¿Cuál es el error, profesora? Ah, pues noten, noten las palabras en rojo, que están resaltadas. Cosa, algo, verbos como tener, poner, demuestran pobreza léxica. ¿Por qué? Porque son palabras con un significado vago, amplio. Si yo les preguntara qué es cosa, ¿qué me responderían? O si les preguntara qué es algo, ¿tendrían una respuesta precisa? No, ¿verdad? Estas palabras son las llamadas palabras baúl. Porque todo puede ser una cosa y todo puede ser algo. Aquellos que no cuentan con un léxico amplio, un léxico rico, suelen emplear en demasía palabras como estas. La cosa es estudiar. Podemos reemplazar la palabra cosa por una más apropiada, por una más precisa, como meta, por ejemplo, objetivo. He visto en sus ojos algo de odio, una ráfaga de odio, una pizca de odio, una mirada de odio. El negocio tiene grandes ventajas. Tiene, es un verbo también con un significado muy amplio. Tiene, ofrece, brinda, da. Ahora, el proyecto consiste en poner 200 árboles. Los árboles se ponen, ¿no, verdad? Se plantan. Los árboles se plantan, ¿no? Entonces la palabra más apropiada, el verbo más apropiado es plantar 200 árboles. Piensen, los verbos tener y poner tienen un significado bastante amplio, bastante vago. Yo digo, tiene una enfermedad incurable. La casa mide 200 metros cuadrados. O la casa tiene 200 metros cuadrados. Ya estoy dando la respuesta, ¿no? En el primer caso, tiene una enfermedad incurable. Padece una enfermedad incurable. En el segundo caso, ¿la casa tiene 200 metros cuadrados? No, la casa mide 200 metros cuadrados. Tiene que poner a sus hijos en el colegio. O hay que poner a nuestros hijos en el colegio. Poner. No es matricular. Pon tu auto en el estacionamiento 15. No es estacionar o parquear. Hay que tener mucho cuidado cuando escribamos y también cuando hablemos. Cuidado con utilizar palabras baúl. Palabras con significado vago. Porque estaríamos demostrando, ¿qué, chicos? Estaríamos demostrando pobreza léxica. Qué triste, ¿no? Teniendo una lengua, un idioma tan rico. Ser pobres en cuanto a conocimiento de palabras. Y usar una y otra vez palabras como cosa, como algo, como eso, tiene, poner, etc. Mucho cuidado, entonces. Otro vicio de adicción. La redundancia. Ejemplos clásicos, ¿no? Tuvo una hemorragia de sangre. Subiré arriba, luego bajaré abajo. Me dijo a mí que volvería. ¿No? Que notan el uso de palabras innecesarias. Ya es innecesario mencionar de sangre porque las hemorragias son de sangre. Subiré arriba. Obvio que subirá arriba, ¿no? Obvio que bajará abajo, ¿no? Entonces, la palabra arriba y abajo son innecesarias en este caso. Me dijo a mí que volvería. Simplemente basta con decir, me dijo que volvería. Él a mí está de más. Es innecesario. Y hay muchísimos casos, ¿no? Por ejemplo, divisas extranjeras. ¿Qué son las divisas? Son moneda extranjera. La palabra extranjeras, entonces, estaría de más. Simplemente son divisas. O hay gente que dice, ¿no? Caminé a pie todo el día. ¿Cuál es la redundancia? A pie, pues, ¿con qué más se va a caminar, no, chicos? Caminé todo el día. O era otro caso, ¿no? El erario público. El erario es el tesoro público. Está de más la palabra público. Era una incógnita desconocida. También, ¿no? Hay redundancia allí. Basta con decir, era una incógnita. La palabra desconocida ya está de más. O un caso muy empleado, hasta en los medios de comunicación. Hace tres años atrás. ¿Cuál es la redundancia? La palabra atrás, ¿no? Si yo digo hace tres años, obviamente me estoy refiriendo al tiempo pasado. Atrás. Así que mucho cuidado. Otro de los vicios de dicción es el barbarismo. ¿Un barbarismo? ¿A qué se refiere el barbarismo? Veamos. Veamos los ejemplos primero. Ojalá mañana haya sol para ir a la piscina. Nadie fue a la fiesta. Usa todos los días dentrífico. Vean las palabras que están marcadas, que están en rojo. ¿Cuál es el error en estas palabras? Pues, que no están bien escritas. El barbarismo se refiere a cualquier error contra la escritura o pronunciación de una palabra. Es decir, cuando yo escribo o pronuncio mal una palabra, estoy cometiendo lo que se conoce como barbarismo. ¡Aiga! Ojalá mañana haiga. Es una palabra que escucho mucho a los alumnos. ¡Aiga! ¿Es haiga? No. La palabra correcta es haya. Mucho sol para ir a la playa. ¿Pair? ¿Pa? No, no está bien pronunciada la palabra. Es para. Nadie fue a la fiesta. ¿Existe la palabra nadie es? No, ¿verdad? La palabra nadie es solamente se escribe en singular. Nunca, jamás, en plural. No existe. Es un barbarismo. Usa todos los días dentrífico. Algunos que no quieren decir crema dental dicen dentrífico, pero no saben pues que están cometiendo barbarismo. Peor, ¿no? Mejor que usen la palabra o la expresión crema dental. ¿Por qué es un error? La forma correcta es dentífrico, no dentrífico, ¿ya? Así que cuidado, dentífrico es la forma correcta. Y hay muchísimos ejemplos, pues, ¿no? Hay muchísimos, muchísimos ejemplos de palabras que no son bien escritas o no son bien pronunciadas y, pues, constituyen lo que nosotros estamos conociendo ya como barbarismo. Por último, tenemos el leísmo. A mi hermana le ve el médico, le mataron al caballo. ¿Cuál es el error? Bueno, ya están viendo allí que el pronombre le está entre comillas como para llamar su atención. Recuerden que usamos las comillas como para llamar la atención de una palabra. Ahora, ¿cuál es el error? ¿Qué ha pasado con el le? A mi hermana le ve el médico, le mataron al caballo. El leísmo es la sustitución del pronombre personal lo o la, o sus respectivos plurales, por el le o el les. Es decir, en vez, en el primer caso, de utilizar el la, yo he utilizado el le, cometiendo así leísmo. Igual, en el segundo caso o en el segundo ejemplo, en vez de utilizar el lo, he utilizado el pronombre le, cometiendo leísmo. ¿Cuáles serían las expresiones correctas? A mi hermana la ve el médico, lo mataron al caballo. Entonces, mucho cuidado. Hay que tener presente que en estos casos se debe usar pues el pronombre que corresponde, ¿no? Que es el la, el las, el lo o el los. Muy bien, vamos entonces por terminado, ¿sí? Ya no hay otro vicio de dicción. Ya, damos por terminado el tema cuatro. Muy interesante, ¿verdad? Quizá nosotros hemos estado escribiendo o pronunciando por ignorancia palabras pues que no son las más adecuadas, no son las más apropiadas. Pero es el momento de cambiar. Es el momento de prestarle más atención a la forma correcta de usar nuestra lengua, nuestro idioma. Que como dije hace un momento es tan pero tan rico, ¿no? No contribuyamos a la deformación de nuestra lengua. Al contrario, contribuyamos a la conservación de esta. Muy bien. Damos entonces por terminada esta, esta unidad. Ya a la vez que estamos terminando el tema, damos por terminada la unidad. Muy bien chicos, entonces ya nos estamos despidiendo el día de hoy. Ha sido un gusto haber estado virtualmente a la distancia con ustedes durante...